En Contexto es una revista académico-científica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas que se proyecta como una alianza interinstitucional, interdisciplinal para comprender las problemáticas actuales de nuestra sociedad y cómo nosotros desde las ciencias económicas podemos aportar a resolverlas. Nuestros pares académicos, tanto desde los comités editoriales, evaluadores, articulistas, pues hacen parte de una red muy importante de conocimiento científico a nivel de Colombia, pero además nos hemos extendido a Latinoamérica y ello refleja la pertinencia, la seriedad, el compromiso de este trabajo editorial que hoy cumple 10 años. Para mí es un orgullo el tener la oportunidad de haber participado en la celebración de los 10 años de la revista En Contexto, precisamente porque son 10 años de haber visibilizado diferentes investigaciones en campos diversos del conocimiento. Esto es algo fundamental, lo cual ha permitido consolidar a la revista dentro de estos 10 años y de la mano de ello visibilizar diferentes investigaciones. Participé de un conversatorio, los temas fueron sobre la ruralidad en Colombia y la periferia en Argentina, particularmente en la ciudad de Rosario. Hemos hecho presencia aquí en la conmemoración de los 10 años de la revista En Contexto, con una contribución académica. Hemos destacado cómo el desarrollo se ha reactualizado a través de la incorporación o la ampliación de sus fronteras, esta vez en el campo de la naturaleza con la denominación del capitalismo natural.